¿Qué ocurrirá en mi cuerpo una vez recibida la vacuna y qué síntomas experimentaré después de la primera y la segunda dosis de la vacuna? Después de la primera vacuna el síntoma más común es tener un poquito de dolor en el brazo donde se ha puesto la vacuna. La mayoría de las personas no se quejan de ningunos otros síntomas. Con la vacuna de Pfizer que es para personas de 16 años para arriba, la segunda dosis es tres semanas después. Algunas personas tienen más síntomas. Usualmente los síntomas empiezan al día siguiente y les puede doler el cuerpo, pueden tener cansancio y algunas personas se pueden sentir escalofríos o dolor de cabeza. Estos síntomas duran solo un día en la mayoría de los casos y se puede, se recomienda que se puede tomar Tilenol y eso ayuda con los síntomas. Algunas personas no tienen nada de síntomas ni con la primera vacuna ni con la segunda. Y la vacuna de Moderna, que es para los 18 años para arriba, lo mismo. La primera vacuna, poquitos síntomas si sienten algo de dolor en el brazo, en el hombro donde se puso la vacuna y con la segunda dosis, un mes después, pueden sentir escalofríos, como si tuvieran fiebre, dolor de cuerpo al día siguiente. Este es un proyecto de educación con la colaboración de Marine Community Clinics. Infórmese por medios autorizados. Evite la desinformación. Gracias. Pase la voz.